¡Oh! ¿Prepará para editar? ¡Sí! Qué triste suele decirnos adiós Cuando nos adorábamos más Hasta la golondrina emigró ¡Vamos, chicos! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! Presajeando el final No sé si vuelvo a verte después No sé qué de mi vida será Sigue el cielo azul de tu ser Pero me alumbra ya Hoy quiero saborear mi dolor No pido compasión y piedad ¡Bravo, bravo! Qué triste Todos dicen que soy Llenadito sentimiento Pero aquí siempre Llenando de ti No sabe Que pensando en tu amor E podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir